El amor vuelve besos, el amor más amor, más feos, siempre más felos, paseando Subiendo por amar tanto, luchando por controlar las dudas que ya mataré El amor vuelve besos, el amor más feos, siempre más feos, siempre más feos, siempre más feos Le dije tantas ponderas, no te voy a ir compañera, no me hagas que aunque me ocurriera, si el médico era Quiero que la cante todo, que dice fuerte, que la escuche Y por reggae Algo en la copa Le lloré como chiquilla ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, bueno, qué chula, eh Su confianza Lastimado yo, perdido Me ganaba su cariño A Dios mío, qué dolor Y si re Y con ella En los ojos Mi abrazo Y el amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastra por favor Y el viento Arriba los borrachos Y el viento Y el viento Y el viento Y el viento Un chiquillo Un chiquillo Parece que estamos de pie Socorro Y el viento Y el viento Estimado yo, perdido Me ganaba su cariño A Dios mío A Dios mío Y el viento 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 Es tu amor y tu cariño Y ahora es sola, por favor